Y esta va, allá para el compajero y la familia Tamayo en la Unión Americana Año del 75, 13 de octubre corría En la ciudad de Acapulco, toda la gente decía, nació un gallito jugado De esos que nunca se agüitan En el rancho del Huasquial, cerquita de Tlapehuala Ahí fue donde él creció y con él sus esperanzas de tener un buen futuro Pues la vida sale cara A los quince años cumplidos Se fue para el extranjero A trabajar en los campos De sol a sol con esmero A California llegó A trabajar con los vuelos Y un saludo para la familia Estrada En el sur de Carolina Un saludo para Teodosio Que conocen como el tío Vidal, Raúl, María Eugenia, Verónica, sus hermanitos En el sur de Carolina Siempre los verán reunidos El chaparro así le dicen Sus amigos con respeto Su nombre es Eduardo Estrada Un amigo verdadero De esos que no les importa Gastar con los compañeros En el esportbar el rancho Lo mirarán muy seguido Pisteando con sus compadres Es gente muy importante Trabajándole muy duro Siempre siendo muy constante Que le cante grupo trilers Su corrido en sus festejos Traigan cerveza y bocadas Pa' celebrar su regreso Va para tierra caliente Lo veremos en un tiempo Uso Era la luna de las pärs y bocadas justaaja Que laavi till Con Puede Puede Ere Ma